Este es la historia de un pescadito Que se puede volver humano Veamos la historia de Luca Todo comienza con unos pescadores navegando a medianoche en aguas perronas Uno le dice a otro Güey, mi papá me contó que una vez se murió en estas aguas Bro, tú tranqui Espera que tu papá qué Se proponen buscar una sirena Ponen musiquita chida para calmarse Pero un sireno escamoso salvaje aparece Y lo roba Sin que se den cuenta Se enreden la red Y lo descubren El tipo dice El sireno escapa Los becadores se llevan un trauma gratuito Y vuelven a su casa A contar la historia de ese monstruo que los atacó Medía 40 metros Tenía bocas en los ojos Ojos en la boca Se comió el barco Se los comió a ellos Los revivió en su tripa Los volvió a matar Y los escupió para que contaran esa potente historia a todos El gato que los escuchaba dice Mientras pasaba todo esto Que en realidad no pasó en la película y me lo acabo de inventar Luca el protagonista Pastoreaba con los peces de su padre en el ranchito acuático Se encuentra con un reloj Una carta Un nemo Y un montón más de basura humana Pasa un barco por arriba Luca se asusta Y se esconde Le pregunta a la mamá ¿De dónde salen los barcos? La mamá le dice En el almuerzo no se habla Pero la abuela se le dice Que los barcos Vienen de un pueblecito quizás llamado Tangamandapio Donde ella una vez le ganó un tipo en cartas La mamá cierra el tema Y manda su bendición a seguir trabajando en el campo Con los pececitos del ranchito Luca sigue encontrando cosas Y entre cosa y cosa Se encuentra con un hombre buzo Se asusta y huye El buzo lo persigue Lo ve a la cara y le dice Vas preso Ok no Resulta que no era un buzo Sino otro buen compa del barrio Le dice Ven bro Sígueme Luca lo sigue Pero llega a la orilla del agua El compa lo saca Y Luca se derrite por el sol O eso creía él Pero no le pasó nada Solo se convirtió en un asqueroso humano ¿Y cómo hago para volver a la normalidad Para que mi mamá no me partan las patas? No puedes Pero vuelve al agua Y resulta que sí puede Descubre que al secarse Son humanos Y al mojarse Son pescaditos Observa la naturaleza un poquito Y se va corriendo a su ranchito Le pregunta a su abuela Si en verdad suyo a la superficie Ella dice que en sus tiempos Todas esas aguas eran puras algas Existía la sirenita Y un tipo molesto Con su novia caída de un titanic Y Luca se da cuenta con asombro Que su abuela en realidad Estaba dormida con los ojos abiertos Al día siguiente Vuelve a salir Va con su compa Alberto Y conoce cosas bien perronas Como las nubes El sol Y el reggaetón Ambos se maravillan Por la foto de una moto Así que deciden construir una La dejan casi lista Y Luca se va corriendo Porque ya era tarde La mamá le dice Hijo Me gustaría conocer La pequeñísima información Acerca de adónde estuviste perro La abuela dice Lo mandé a comprar verdura Para la sopa Aquí no existen las sopas Déjame el nieto tranquilo pues Luca sigue escapándose Los siguientes días Y para cubrir su ciencia En el ranchito Deja una roca en forma de su cara La mamá pasa por ahí Y lo saluda Hola hijo Chao hijo Y así Luca y Alberto Dibujaban motos Se lanzaban zapuchonas Y se caían de la moto Maldita sea ¿Cómo quedó la moto? Se peinan igual Rearman la moto Se lanzan juntos La moto se desarma Ellos también Y caen en pedacitos al agua Se quedan mirando las estrellas Las cuales Luca veía por primera vez Y con el método científico de Alberto Llega a la conclusión De que son peces Sueñan con viajar En sus propias motos perronas Como chayanes Y tocar los peces del cielo Pero Luca despierta Porque había olvidado Que tiene un hogar Un ranchito Y una mamá furiosa Con su chancla esperándolo Así que va a su casa Y se acuesta a dormir Pero la mamá lo veía tranquilamente En ese momento Sintió el verdadero terror Tienen una reunión familiar El papá le dice ¿Efue por ti hijo? Luca ¿Qué? Aparece su tío La mamá le dice Que su castigo Es que se irá con él A las profundidades El tío Ven chaval Que te voy a mostrar Como el oscurito En las profundidades Luca No No tío No No Luca no iba a dejar Que su tío Se lo llevara Así que se escapa La abuela dormida Se sentía orgullosa De su nieto Alberto le dice a Luca Bueno bro Escapemos al pueblo humano E imaginaban Como conseguir ahí Muchas motos Sus propias carreras Y sus propios accidentes mortales Saltan por el mar Se meten bajo un barco Copiándose de Jack Sparrow Y llegan al pueblecito Se convierten en humanos Caminan con normalidad ¿Qué onda perro? ¿Perro? ¿Perro? Siguen caminando Se encuentran con dos viejitas Comiendo helado ¿Qué onda perras? Perro Al menos se quedan Con sus helados Luego aparece un hueco En media pubertad desarrollada Dos pelitos de bigote Y sus dos compitas Luca patea una pelota Pero falla el tiro Y le pega la moto Del bigotudito El tipo calmadamente Llora por su moto Pero como no le pasó nada Dice Bueno no hay pedo bro Te perdono Así que solo voy a soltar tu cabeza Ocho veces contra la fuente ¿Eh? Casi moja Luca Pero llega una niña a salvarlo Y lo amenaza con un poderoso pescado La niña se lo lleva en su bici Ellos le agradecen La niña dice que está entrenando para la copa por toroso Ellos dicen Eh ok Y se van Pero se regresan a preguntarle ¿Qué es una copa pistón? ¿Qué es el dinero? ¿Y cómo se consiguen una moto como la de Vegeta? Por lo que la niña les explica Que tienen que ser muy pros y ganar la carrera Cosa que no va a pasar Porque ganará es ella Capichi Al menos que participe McQueen Además que necesitan un equipo de tres personas Para nadar, comer pasta y manejar moto Ellos le invitan a su equipo Y ella no acepta Pero acepta que ellos se unan a su equipo Si superan una complicada prueba Se hace el trato Monta a Luca en una bicicleta Le dice que la prueba aún no consistirá en Ruka se cae Lo monta en una tabla delgada Y le dice que Se parte la jeta por dos Julia ve que Luca no tiene futuro Pero él se pone sentimental Y explica que todo esto lo hace Porque su familia lo quiere mandar a las profundidades con su tío Así que necesita ganar Obtener la moto O ir muy lejos Y denunciarlo con el FBI ¿Que su tío qué? Julia los acepta en su equipo Así que buscan dinero para la inscripción Pidiéndoselo a su papá El papá prepara pasta con pescado Y les da Julia intenta convencerlo de que le preste dinero Papá, dame dinero ¿Tengo cara de banco? Es para la carrera ¿Tengo cara de pista? Conseguiremos más pescados ¿Tengo cara de pescador? Sí Así que el papá se los lleva a trabajar Julia presta su casa del árbol Para que ellos duerman Mientras los padres de Luca llegan al pueblo Se vuelven humanos Y empiezan a buscar a su bendición Los chicos buscaban peces Junto al papá mamado de Julia La pesca no iba muy bien Pero los niños proponen irse un poquito más para allá Y la pesca ahora sí andaba muy bien Obtienen el dinero Y van a inscribirse Pero el huevo y gotudo también va a inscribirse Los molesta Y le quita el dinero Alberto se pone en un modo combate Luca le dice Cara de bagre El tipo se ofende Y le devuelve el dinero Solo para partirle las patas en la carrera Y se inscriben contentos Alberto entrena comiendo pasta Julia entrena gritándole Luca entrena arrastrando la cara en el suelo Julia entrena nadando Los padres de Luca seguían buscándolo Pero había muchos niños raros Así que se les ocurre mojarlos a todos Y el que se convierte en pescadito Es su hijo Y le caerían a batazo Utilizan un balón para patear caras Y lanzarlos a la fuente Golpean unos ocho niños Otros dos quizás ya no estén vivos Pero aún no encuentran a Luca En la noche Luca se queda hablando con Julia Sobre los peces del cielo Ella le explica que no son peces Y son estrellas Que brillan como el sol Pero que están lejos Otros son planetas Y el grandote es la luna Todos contenidos en un sistema solar En donde orbita nuestra tierra plana Nada mentira La tierra en realidad Si es un pez Luca queda impresionado Con la astronomía Alberto lo consigue Y se lo lleva Para mostrarle la moto Oh si Que bella moto Pero llega el bigotudito A molestarlos otra vez Alberto se para con orgullo Pero PAM Le sacan el orgullo Por la panza Luca saca un arpón Y logran salir corriendo Alberto sigue parado Con orgullo Se levantan los siguientes días Para seguir entrenando Luca practicaba Con una bicicleta más pesada Su padre seguía mojando niños Tomaban café Luca cargaba a sus compas En bicicleta Sus padres los ven El saca nitro Y llega a una colina Pero tenía miedo de lanzarse Alberto se lanza con el Y lo hace chocar contra el mal Volviéndose motro Y casi terminando descubiertos Salen en la playa Y discuten Luca dice que quiere ir a la escuela Alberto dice que las motos Son más potentes Así que deciden arreglar Este asunto como se debe Pero llega Julie Y se calma Luca le pregunta Si puede ir a la escuela Ella le dice que vale dinero Pero vendiendo 3 kilos De pescado si se puede Alberto no está de acuerdo Y decide mostrarle Su transformación Motromarino Mira we Así estoy normal Y así me vuelvo un sireno Julia grita Luca también grita Y hace como que No sabía nada Alberto se va decepcionado Julia nota que algo no cuadra Moja a Luca con un vasito de agua Y descubre que él también Es un motromarino Le dice que huya Antes de que lo casen Luca dice Ok Pero triste Luca busca a Alberto Y le pide disculpas Por gritar así Alberto seguía molesto Triste Y explica que nadie los quiere Porque su papá Nunca volvió de comprar cigarrillos Luca lo consuela Solo entendí Que tu papá te abandonó Ok no Luca le dice Que ganará la carrera Y que le conseguirá la moto Empieza la competición Julie estaba sin equipo Luca aparece también sin equipo Y con un traje de buzo Para nadar sin que lo vean En modo monstruo Camina debajo del mar Da la vuelta por el piso Mientras los demás nada Llega la parte de comer espagueti Se lo traga rápidamente Se tira un pedo por la boca Y pega nitro en la bicicleta Pero su padre lo ven Y lo persiguen Nitro por dos Repasa a todos A Julia Al bigotudo Al pueblo Llega de nuevo La colina Pero empieza a llover Y se cubre Alberto llega con un paraguas A ayudarlo El bigotudo lo empuja Y hace que se moje Convirtiéndose en monstruo Todos se asustan Lo atrapan en una red Luca acelera Para salvarlo Van durísimo Mientras el bigotudo Lo persigue Y le lanza arpones Julia los ayuda Tumbándolo de la bicicleta Ellos ganan la carrera Y ayudan a su amiga El pueblo los rodea Con arpones afilados Pero el pescador Mamado los reconoce Y dice que el que se meta Con ellos Se mete con su brazo Izquierdo perros Así que los dejan en paz Además que ganaron La copa pistón Obtienen su copa De ganadores Obtienen una moto Y por fin pueden pasear Pero le faltan reparaciones Todos comen felices En el mundo de los humanos Incluso la abuela Julia va a la escuela Alberto vende su moto Para que Luca vaya a la escuela Todos lloran Se despiden Se escriben muchas cartas felices Y fin de la película ¡Suscríbete al canal!